Ahora sí, ya estoy solo en el mundo Solo, solo en el mundo vagando No me importa si algún día me muero Nada más que me entierren cantando He pasado mi vida rodando He pasado mi vida tomando Pero juro que de hoy en adelante Me verán nada más tomando Un día voy pa' arriba y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y Y nada me importa el día en que muera yo Música Y este día que yo ya me muera Música Para oírlos a todos cantó Si algún día de veras me quiso Y que salga de su corazón Música Quiero oírlos que lloren muy fuerte Música Y me canten esta humilde canción Música Un día voy pa' arriba y voy a entregar Lo que un día el Señor me prestó Un día voy pa' arriba y Y nada me importa el día en que Que muera yo